La insólita anécdota de Andrea Frigerio y Pablo Rago Gino Bogani en la grabación de la extorsión. Las extensas jornadas de rodaje le dejan a los actores un sinfín de anécdotas y hechos curiosos que quedan para siempre en el recuerdo. Este es el caso de Andrea Frigerio que, en el marco del estreno de la extorsión, la película que protagoniza junto a Guillermo Francesa y Pablo Rago, dio detalles de un hecho curioso que vivió con Gino Bogani. Es que al ser consultada por gente sobre alguna vivencia particular que haya surgido en las grabaciones del film que distribuido en cines por Warner Bros. Pictures, sorprendió al dar detalles sobre un hecho especial que tuvo lugar en una escena que es clave para la historia y su personaje. Fue bastante intensa la filmación y el tono de la película no permitía mucho chiste. En una escena que tenemos juntos, que es la única, estábamos filmando un sábado a la tarde en Santa Elmo. Comenzó a contar Rago al acaparar el relato. En la película había una manifestación con más de 200 extras y cayó una chica que justo se tenía que casar en la esquina de donde estábamos filmando. La chica se baja del auto con Gino Bogani y un vestido larguísimo y dice, me tengo que casar. La productora nuestra le pedía que banque un segundito porque teníamos que hacer una toma. Fue increíble porque, cuando nos permitieron filmar, la columna de la manifestación se abrió y le festejaron con bombos y platillos a una novia que era muy cheta, siguió. Y Frigerio remató entre risas, Gino Bogani no entendía qué hacía yo en una manifestación. Me preguntó por qué estaba protestando ahí. Estoy actuando, le decía. ¿En qué te has convertido Andrea? Andrea Frigerio, leí varias veces el guión porque, como es un policial, hay que entenderlo. El personaje me gustó, me parecía que lo podía componer, aunque sentía que era demasiado parecido a mí. Pensé que quizás iba a ser un embole para mí, pero después me di cuenta que no porque tenía amiga como para trabajarlo. Aparte tuve todo un equipo y un elenco impresionante. A este personaje, como a todos los de mi carrera. Lo construí con mucho detalle. De cómo se para, respira, la forma en la que mueve las manos y se relaciona con los demás. Pablo Rago, te llaman para jugar con Messi, ¿decís que no? Te llaman para jugar con Francesa y decís que sí. Hablé con el director cuando yo estaba en Carlos Paz trabajando. Trabajamos varias veces juntos. Pero nunca nos vimos en películas como Metegol y Belgrano. Me contó lo que quería del personaje y, cuando leí el guión, me di cuenta perfectamente de lo que estaba buscando. Empezamos a trabajar por Zoom y fluyó. A F, en mi caso, Carolina tiene el carácter. Yo parezco amigable, que está todo bien y tengo mucho carácter. Me gusta ser una mujer con carácter. No es algo negativo y eso es algo que le presté a mi personaje. Pr, yo soy cero psicópata así que tuve que actuar todo. Si bien conozco a muchos. Poder interpretar a una persona alejada de mi personalidad me divirtió. Nos pusimos de acuerdo con el director y con Francesa de que no queríamos el estereotipo del malo. Queríamos que el tipo hasta pareciera simpático aunque las intenciones sean oscuras. Como espectador soy fanático del thriller así que vivirlo como actor estuvo muy bueno. Hay un gran guión, una gran historia y la posibilidad de trabajar con Martín Saidelis que nos lo habíamos prometido hace un tiempo. Si había un buen largo para hacer fue este en cuanto a todo. Repito que todo está respaldado por una gran historia detrás, confesó el protagonista. La extorsión sigue a Alejandro, un experimentado piloto aeronáutico que esconde un secreto, una condición médica que implicaría su retiro inmediato. Los servicios de inteligencia lo descubren y lo extorsionan exigiéndole transportar una misteriosa mercancía en la ruta a Buenos Aires-Madrid sin hacer preguntas. Si tienes algún problema lo hablas con nosotros y solamente con nosotros, se escucha que le dicen en el adelanto. Hará todo para poder salir sano y salvo de esta situación. Más que la vida. Hay una presión de parte de gente muy particular que lo llevan a un viaje del que no puede retroceder y se ve metido en algo que nunca esperó. A mí me apasionan esas cosas de cómo te puede cambiar la vida algo en un segundo. ¿A él le pasa? Fue muy interesante interpretar a este personaje que tenía una vida linda. Vivía de lo que amaba, y que de golpe se le vino abajo todo. Estos vericuetos que tienen los triles están muy buenos. Me encantó es vuelta de rosca, la revancha del papel y todas esas cosas que me generaron estar muy metido. Tenía que tener un grado de concentración especial porque nada podía estar librado al azar, cuenta. La película es distribuida en cines por Warner Bros. Pictures y es una producción de particular crowd. 100 bares, Infinity Hill en asociación con Cimarron. Además, luego del gran estreno. Se la podrá ver en la plataforma HB Grande o Max. De video, Christian Calvani.